el pésimo balance del gobierno de petro el tan cacareado cambio tema de la campaña presidencial de petro se esfumó durante su primer año de gobierno abriendo paso a un retroceso histórico y muy destructivo del cual el país no se recuperará fácilmente con luna de bernardo en ahojar a millo se aproxima la época navideña y con ella el fin de año momento propicio para realizar la evaluación directa de la incidencia que las acciones gubernamentales han tenido en los resultados empezaré por uno de los ejes centrales la paz total en los últimos años colombia ha llevado a cabo más de 30 procesos de paz en cada uno de ellos el pueblo colombiano ha depuesto sus intereses por lograr tener el objetivo sin conseguirlo con lo cual otro llamado a la paz parece más bien un grito de guerra situación que se afirma con las estadísticas que se comunican la criminalidad se agudiza en el país el incremento de los delitos de homicidio secuestro y extorsión particularmente las zonas donde ejercen control los grupos ilegales que se encuentran en conversaciones con el gobierno son indicativos del fracaso del proceso y de la ausencia de estado y que no es cierto el alarmante aumento de masacres las que ya se acercan a 100 en el año que está por terminar y la explicación que petro dio a conocer en dubai es a todas luces lamentable fiel a su costumbre ignorar su responsabilidad y culpar a otros sin tener jamás en cuenta sus propios errores esta vez eligió como culpable al expresidente duque por las medidas que tomó respecto al acuerdo de paz con las paz el informe la onu sobre el crecimiento de reclutamiento de menores y de masacres contravice la razón dada por el presidente la galopante inseguridad obedece al progresivo desmonte y debilitamiento de las fuerzas militares y de policía política utilizada por el gobierno lo que ha dado paso al control territorial de zonas claves de la geografía nacional por fuerzas insurgentes y delictivas que ya comprometen cerca de las dos terceras partes del territorio a las fuerzas militares no se les ha permitido cumplir a cabalidad con el mandato constitucional consagrado en el artículo 217 que señala que tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía la independencia de la integridad territorial y el orden constitucional otra de las causas en la expansión del narcotráfico y el control de las rutas del mismo por parte de las bandas criminales durante lo que va corrido de este mes hemos visto en televisión como la población totalmente indefensa abandona sus lugares de residencia y se convierte en una masa migrante de incierto futuro es un comienzo de la ya conocida migración al estilo venezolano y la inseguridad se le une a la inestabilidad en temas esenciales la que se inició en gran parte como consecuencia del proyecto de reforma a la salud presentado por la entonces ministra corcho y ahora defendido por el desobligante y amenazante ministro jaramillo este proyecto que tiene en shock a los colombianos abrió paso a protestas pacíficas que al comienzo fueron marchas en las principales ciudades para luego extenderse a los estadios y otros escenarios bajo la consigna fuera petro los integrantes del pacto histórico los llamados en mermelados de varios partidos políticos que todo indica que en realidad son sobornados defraudaron el país acompañando y aprobando en la cámara este proyecto que convertirse en ley destituirá un sistema de salud que hoy goza de reconocimiento internacional sin duda era susceptible de mejoras en algunas áreas pero destruirlo es un grave y costosísimo error confiemos en que cuando este proyecto llegue al senado en el mes de febrero primera sensatez por sobre la mermelada es decir la corrupción la soberanía territorial está muy comprometida y no menos puede decirse de la soberanía energética irene vélez desde el ministerio de minas y ricardo roa desde la presidencia ecopetrol se dieron a la tarea de arrasar la primera empresa los colombianos usando como pretexto la defensa ambiental petro quiere figurar en los anales de la historia en este sentido pero lo que ha conseguido es un terrible desastre ecopetrol perdió significativo valor ahora con sus declaraciones desde dubai expone seriamente las industrias extractivas de combustibles fósiles comprometiendo un ingreso de 30 mil millones de dólares provenientes del petróleo el gas y el carbón no habrá reforma tributaria que pueda reponerlo en cuanto al acuerdo firmado por tabalú fije isla salomón tonga timor oriental antigua y barbuda palau sólo puede decirse que es una torpeza más del gobernante muy acertado estuvo ali javer presidente de la cop 28 conferencia sobre cambio climático al asegurar que eliminar los combustibles fósiles sería volver a las cavernas y es allí donde estaría bien ubicado el mandatario colombiano con todas sus tonterías manifestadas frente a los representantes de 200 países entre ellos los mayores productores de petróleo del mundo a la par del decrecimiento en sectores e instituciones trascendentes para el bienestar común aparece el despilfarro ocupando lugar protagónico los gastos presidenciales y los costos de los viajes del presidente y la vicepresidente son astronómicos más de 40 viajes internacionales con numerosas comitivas los acuerdos firmados poco le aportarán al país el manejo de las relaciones internacionales pasa por un mal momento en lo que se refiere a los tradicionales aliados eeuu e israel tercamente petro se ha negado a condenar los salvajes atentados de jamás contra israel del 7 de octubre pasado y esto nos tiene aportes de un rompimiento de relaciones el tan calcariado cambio tema de la campaña presidencial de petro se esfumó durante su primer año de gobierno abriendo paso un retroceso histórico y muy destructivo del cual el país no se recuperará fácilmente entonces el resultado del balance es negativo venimos acumulando pérdidas por ello la desaprobación al presidente y a la vicepresidente según la última encuesta de cifras y conceptos un deseo de navidad que no sigamos decreciendo